Hola, jóvenes y jugonas, y bienvenido un día más a mi canal, Darchi, que no estoy hoy a este capítulo 508 de Dissidia Final Fantasy Operaomia, cheteote. Bueno, ya no le di mucha caña al juego, básicamente he hecho todo lo que tenía pendiente, menos una cosa porque no me dio el tiempo, pero lo he hecho. He hecho el evento, farmeé todo lo que tenía que farmear del evento, y lo más importante, he farmeado los 30 niveles de la invocación, ¿no? de Bahamut. Como os dije que iba a hacer, pues os lo dije, porque está ahora mismo bosteado, y vuelvo a recalcar que lo hagáis fervientemente, que lo hagáis, y que no desaprovechéis que están los personajes bosteados, porque si no luego subir la invocación os va a costar la vida. Consejo que vuelvo a deciros ya, por yo que sé cuántas veces, pero sé que me repito mucho, pero es que os lo digo porque luego vais a sufrir un montón por subir una invocación, porque me está pasando a mí con diablo, entonces no quiero que os pase igual, ¿vale? Que llevo meses, y no es coña, meses intentando subir esa invocación, y no hay manera porque no lo repiten, ¿vale? No ponen el personaje para que vuelva, ¿sabes? Que no ponen personajes bosteados para hacerlo más fácil, entonces... Eso, ¿vale? O sea, que es que tened cuidado con eso. Dicho esto, pues nada más, es lo que he hecho. Ayer le di caña, también hice la tabla de Chocobuntera, y me falta subir las invocaciones del personaje nuevo, de Cisney, que no tengo subida en la maestría de invocaciones, digo las 10 invocaciones, saca los puntos para ella, que no lo tengo hecho, eso es lo único que me queda pendiente por hacer. A ver si lo hago hoy o mañana o cuando pueda, pero lo haré más pronto que tarde, porque ya sabéis que subiendo ese personaje conseguimos tres tiradas y media de, o sea, tres tiradas de tickets y media de diamantes. Subiendo lo que serían las maestrías de ese personaje, con las invocaciones, ¿no? Si subo las 10. Así que, pues eso, lo haré más pronto que tarde, pero es lo único que me queda pendiente, además está todo hecho, así que guay. Vamos a coger aquí, a la cosita, muchas gracias. Bueno, primero vamos a reclamar todas las cositas del Chocobun, que he hecho todo, ya lo digo. Ayer me hice todo esto, ya veis, menos esto que es pues entrar y... Tras jugar todos los días y las ocho calcerías, ¿vale? Que esto es la calcería de hoy, que no lo he hecho todavía, así que sería dos de ocho, ¿vale? Y bueno, pues he jugado 15 veces con Baja Mutu en el equipo. Vamos a cogerlo. He jugado 40 veces con Prish en el equipo. Que aproveché para hacer esta misión, para sacar los cristales que me faltaban, que tenía menos, que eran los blancos y los verdes, pues saqué un poco de los dos. Así que aproveché, ¿no? Jugar 15 veces con Yuna. Jugar 5 partidas en cooperativo. Bien. Y por último, vencer a 30 veces a Baja Mutu, ¿vale? Ahora, y esto ya de aquí, pues es cuestión de esperar 6 días. Para verlo bien, claro. Bueno, esto es lo primero que vamos a reclamar. Lo segundo que vamos a reclamar es el tema del evento, que jugué... Creo que fueron 3 o 4 veces el evento. Me puse al final un libro del doble, para poder acumular puntos así rápido. Porque tengo un montón, tengo como 200 libros del doble de ítem, porque mira, hago un gasto 1 y así pues lo hago más rápido. Aunque no era necesario, con jugarlo dos veces me valía, así que tampoco digo este evento. Tampoco me corría brisa, ¿no? Pero bueno, cosas que tengo aquí, como podéis ver, pues es un montón de puntos. Entre comillas. Pero tengo lo justo y necesario por lo que quiero. ¿Qué es lo que queremos? Pues de aquí, de esto lo que es platino, solo queremos esto, que son 6. Así que... Ah, lo he conseguido y me sobra, como podéis comprobar. Por eso digo que... Que tampoco me corre prisa. Y esto 6 también lo queremos. Y nada, pues esto era lo más importante que queríamos. Ya lo demás que hay, me da igual. Sinceramente, es que me da igual. Ya todo lo que más queda aquí es puta mierda, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, vamos a coger... Yo que sé, voy a coger esto por coger, aunque no es que lo necesite. Plumas... Bueno, no tengo muchas. Venga, cogerás tortas, así que al final. Esto da un poco igual, pero... Para lo que vale, cogerlo, yo que sé. Esto sí me interesa, porque he gastado un montón. Ayer gasté un montón y aún así tengo un montón, pero gasté un montón de estos. Baste como 15 o 20 potentes de esas. Y he cogido todo lo que me interesaba y ya lo demás me da igual. Vamos a coger, como siempre, un artefacto de cada tipo. Para tenerlo ahí, por si acaso. Me tengo que hacer ya cribado de artefacto, porque tengo que tener el inventario de artefacto. Súper petado, porque hace un montón que no me joro. Así que tengo que tener un huevo de artefactos, tío. Tengo que ponerme a hacer sitio. Pero que ya, eh. Pronto que tarde. Me queda este hombre Hope. Y lo demás ya sabéis de esto. ¡Hala! Y con lo que me queda, pues cogeremos frutitas de estas. Que de estas, por ejemplo, tengo un poco a 6.000. Vamos a coger todo de aquí. ¡Hala! 720. Y lo que me queda de oro, pues también de esto. Y esto, para el resto de oro. ¡Hala! Pues de 6.000, me he puesto con 7.000. Fantástico. Y me quedan 13 de platino, que no, creo que no me vale para nada. Pues los mínimos son 34. Bueno, 27 es lo mínimo. Por lo que veo. Y 80, no hay nada. Bueno, pues esto se queda así. Pero bueno, como podéis ver, ya cogí todo lo que me interesaba de esta tienda de intercambio. Por lo que para mí este evento, pues ha muerto. Si vamos aquí, veréis que farmeé ayer, como os decía, lo que tenía menos, que eran cristales de estos blancos. ¿Veis? Tengo cuatro mil y pico. Y los verdes también farme unos cuantos. Veis, tiene mil y poco y tengo tres mil y pico también. Sí, como podéis ver, farmeé un poco bastante. No, el blanco no, farmeé de amarillo. Amarillo y verde. Esos son los dos que farmeé. Perdón, el blanco no lo farmeé. Vale, vamos a comprar... Compré uno. ¿Cuál compré, chicos? No me acuerdo. Pero bueno, voy a comprar uno de cada. Más que nada para conseguir las papitas azules, que ya sabéis que no vienen bien. Esto que está en el cero, obviamente no compré ninguno. Compré uno de estos dos, pero no recuerdo cuál fue. Creo que fue el rojo. Creo. Creo que compré este otro día, ¿no? Ayer. No lo sé. Vale, esto estaría muy bien. Dicho esto, tenemos que hacer esta pelea que está pendiente, ¿vale? Pero hoy vamos a pasarnos la pelea de Bajamut de nivel 200, porque metemos los cristales. Y en cuanto al tema de la invocación, pues íbamos aquí. Como os he dicho, farmeé todos los puntos necesarios ayer. O sea, jugué la pelea de estos montonazos de veces. Como siempre, las 200 veces que había falta, Bajina. Aunque fueron muchos menos porque puse al final el equipo de los tres personajes bosteados y en lugar de 1200 puntos, me saqué 1600 puntos por pelea, ¿vale? O sea, que jugué esta pelea realmente. Vamos a hacer el cálculo, porque no sé. Con 1200 eran 200... bueno, 180, ¿no? Creo que eran 180 peleas, 286 peleas. No estoy seguro, a ver, 7500... Por 30... Vale, 225.000 entre 1200... Eran 188 peleas, ¿vale? Pero yo jugué con los tres personajes al final, todas las peleas, por lo que gané 1600 puntos por pelea. Así que vamos a ver, esto tiene que bajar, obviamente. Vamos a hacer el cálculo. A ver, 7500... Por 30... Entre 1600 puntos que me saqué por pelea. Así que me la jugué solo 140 veces la pelea. Como podéis ver, con 141. Porque esta cuenta como... Que jugar el piquito este que jugarlo. Por 141 veces jugar a la pelea, ¿vale? Un montón, como podéis ver. Y me saqué pues todos los puntos necesarios para, pues, conseguir... Como podéis ver, tengo esto subido. 27 de 30, porque el contador de estos no sube del máximo en 99.999. Como tengo que sacar 225.000 puntos, pues, claro. Si saco el máximo de 99.999, aunque juegue más, no se acumula. Entonces, que esté lo que digamos 100.000 puntos, luego reunirlo de 100.000 puntos, los volví a gastar. Y lo último que he dejado para gastarlo con vosotros, para que lo veáis, son los últimos 25.000 puntos. Para que me entendáis que saqué 34.000, no sé por qué saqué de más, pero bueno. Vamos a ver, y están las cuatro tablas que me faltan de 27. Porque recuerdo que la tabla 30 cuenta, no es 27, 28, ¿sabes? No, no, es la 30 cuenta. 28, 29, 30, y lo que es la 30, 30 cuenta. O sea, 6 de 27, 28, 29, y 30, ¿vale? Cuenta también. Vamos a hacerlo. Vamos a terminar de reclamar todo, porque ya digo, lo tengo todo, así que... Vamos a reclamar las cuatro tablas que me quedan. Y como os he dicho ayer, pues, me he sacado todo esto en un día, en una tarde, básicamente. Ya sabéis que lo hago suelente siempre, cuando sea un... Un evento de estos, suelo hacerlo en una tarde. Ayer, pues, me puse a lo largo todo el día y me dice... Porque así soy yo, un profesional. Fatiga. Nada, pero lo hago así porque si no se nos acumulan luego el curro y no quiero que se me acumule, porque si no, no me da tiempo luego hacer las cosas, ¿sabes? Esta es la última, la 30 de 30, como podéis ver. Última, y al reclamarlo, pues ya estaría al máximo nivel y, por tanto, 30 de 30, maestría aquí y, por tanto, tengo todos estos premios que veis. 600 de estos topos subidas bajamos a nivel 40, cosa vamos a hacer ahora. A ver, gana 40.000 diamantes, 400 tickets, 100 pepitas de las rojas y 100 pepitas de las azules. La roja no tiene genial porque me quedaba muy poca, se acabó ganar 100, o sea que es genial. Con esto tengo para 5 gigotes, así que chachi guay. Dicho esto, vamos a subir a Bajamud a nivel 40, ya que estamos, antes de meternos en la pelea de nivel 200. Esto pues se hace un momentillo. Tengo un montón de logros que haber hecho todo esto, no lo vais a ver, vais a flipar, pues hay un montonazo de cosas chulas, épicas, maravitupendas. Así que eso, pero primero, vamos a subir a Bajamud a nivel de... 40. Que no es aquí, es en el DALLA. Perdón, perdón. Dice, me hay un poquito ahí la mano. Esto es... 120.000... Segundo, chicos. Vale, ya. Estoy mirando aquí la otra pantalla, para no liarme. Muy bien, pues vamos aquí, vamos a subir a Bajamud a nivel 40. Porque os recuerdo que los cristales, los primeros cristales, 50, no van a por subir a esta nivel 31, ¿vale? Así que si lo subo de nivel, me imagino que al 31 me va a dar 50 cristales, y al nivel 30 y tanto me darán los otros 50. Para nosotros vamos a subir a 40 directamente, porque puedo, porque quiero, y porque tengo los materiales, no por otra cosa. 31... 32... Venga, rápido. 33... 34... Vamos... 35... Haciendo rápido... 36... 37... 38... 39... Y vamos a por el último, que es el de 40. Ahí va. Y va, Bajamud. Voy a otro nivel 40. Fantástico. Mola, ¿eh? Solo queda por subir el nivel 40, Odín, que es el último que falta por salir. Y ya estaría en los 10. Y esto es nada. Esto es olvidado, esto no va a salir. Pero el resto, que son los 10 importantes, sí. Después ya estaría. Y ojo, que en Japón ya van por nivel 50, ¿eh? O sea que no os preocupéis, que en estos de poco seguramente cuando acaben con Odín, lo siguiente que vendrá será por la primera de las invocaciones para subir el nivel 50. Vendrá un evento parecido, supongo. No podemos sacarte 20K diamantes y... Guay, ¿no? Supongo. Digo yo, hoy no sé. No tengo ni idea. Pero me imagino que algún evento parecido vendrá. Dicho esto y he hecho todo esto, vamos aquí, vamos a reclamar los logros. Que deben de hacer un montonazo de tickets y... Bueno, tickets y piedras de estas. Tiene que subir el nivel, ¿veis? Aquí están las piedras. No se ha dicho yo que me iban a dar piedras. Por haber subido el nivel 32, mira. Y las otras piedras, por ahí dan 50. Faltan otras 50, a ver dónde están. Me imagino que será por haber subido al nivel 40 o algo de eso. ¿No? ¿Al 40 don diamantes? Ah, pues no. Aquí están. Ah, por haber subido al 31, dan 50. Y al 32 darían los otros 50. Se le ha puesto fácil. No han puesto el nivel 31 y 39 o 40, por ejemplo, ¿no? Aunque suba dos niveles, bajamos. Ya tienen los 100 cristales para subir a los personajes a nivel 90, ¿vale? Y luego, como desverte, un montonazo de tickets, precisamente de, pues... Como podéis ver, de subir las tablas de nivel. Subir las tablas de nivel, pues las 30 tablas te van dando cada X tabla que suba, pues te dan 3 tickets. Si hay un montón, ¿ves? Estas son las pepitas de... que he cogido ahora por intercambiar los diamantes y eso. Y no hay ninguna más por aquí, ¿no? No, vale. Aquí están los otros cristales que me faltan, que es pasarme bajamos a nivel 200, ¿ves? Vamos a aceptarlo todo y vamos a ver qué me saco. Vale, tenemos esto. Me faltan 100 más que es pasarme bajamos a nivel 200, si ya estaría. O sea, 100 de este, 100 de este y 200 más de estos. 18 tickets más los 400 que me saco, 418 tickets. Casi nada, 25 pepitas de estas más, fantástico, 1.400 GBN. Pongo bien la cosa. Bien. Y por tanto, ya lo hemos hecho todo, reclamado todo. Vamos a la pelea en cuestión. Que va a ser esto primero. Que es Bajamut en un nivel 200. ¿Y qué estrategia vamos a usar? No tengo ni idea, pero la tengo aquí abierta, lo de las estrategias. Para que veamos qué estrategia podemos usar contra este señor Bajamut en un. A ver. Tenemos el emperador, BT+, no tengo la BT de emperador, así que nada. Yuna, no tengo la BT+, Zac presionada, Ren, Machina, no tengo la BT+, aunque me deben ya, la verdad. Zac nada, 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 Garnet, el emperador nada, Garnet, Machina. ¿Veis? Es que hay que subir a Machina, tío, ya. Pero ya, eh. Selfie, mira, con esta estrategia me paso, tío. Moj, vete más. No. Terra, Selfie, Ranza, Garnet, Eiko y Beatrix. Pues son 38 turnos. Bueno, esta podemos usarla, pues son 38 turnos. Terra, ah... 40 turnos, nada, vamos. Notis, BT+, Terra, BT normal. Esto así ya tengo yo, Terra, eh. Y a Selfie. Cero turnos. ¿Qué me estás, Comentainer? Pero imagino que será Notis con la BT, o sea, con la última, T al máximo. No vamos a mirarlo, pero fijo, fiquísimo. Y mirarlo. No le he dado el que era, ¿verdad? Párate que me parece que he cogido el de arriba. Sí, he cogido el que no era. A ver. Pero este no es. Este es el de Garnet. No, espérate. Se puede saber por qué me sale el de Garnet, Eiko y Beatrix. Ah, ¿por qué coge el que no es? Se ve gilipollas. Y decía yo que había algo raro aquí. ¿A qué no es esta? Estaba rayando, digo, porque no me sale el que estoy buscando. Yo qué raro, se habrá que equivocarme el enlace. Y no, es que estoy cogiendo el que no es. Así, súper inteligente. A ver, que vea la estrategia. A ver cómo tiene el arma de Noctis, pero seguramente estará subido al máximo el ultimate. Mejor lo que queráis. A ver, va a salir ya. Creo. O no lo va a poner. Así que lo ha puesto. Lo que tiene subido, la ultimate, el arma ultimate que tiene subido al máximo, es la de Terra, chavales. La de Terra. En lugar de la de Noctis, la de Terra. Claro, porque piensa, bueno, más todos turnos que hace Terra, no para meter daño. Bueno, podemos intentar esta estrategia, lo que pasa es que el arma de Terra no ha subido tanto. Bueno, podemos probar, no sé. Bueno, de momento hasta se queda como un posible uso, una posible estrategia de usar. Ahora vamos a buscar otra más, a ver si hay alguna más fácil o factible, ¿no? Que puedo usar fácilmente. Garnet, Clownada. Tenemos aquí una... Garnet. Snow. No, no tengo la BT+. Tengo la BT+, pero no hay más. 66, no es que lo curón. Se usa mucho Terra, por lo que veo. Titus. Garnet. Y Pris. No tengo la BT+. Surfing. Pero nada por aquí. Garnet. Machina, tío. Es que hay que subir machina ya, ¿eh? Me urge, tío. Es que machina me urge normalmente, chicas. No está, podemos usarla. Bueno, no, porque no tengo la BT+. Vale, podemos usar esta, aunque no sé yo si me voy a valer, porque no tengo Terra con el arma última de su vida al máximo, pero podemos intentar esta, ya digo. Y si no, pues podemos probar la otra de arriba, que seguro que podemos. Esa que son cuarenta y tantos turnos, ¿no? O treinta y tantos turnos. Ahí es Eiko, Garnet y quién era el otro, no sé. Ah, hay una por ahí que es esta. Garnet, Eiko y Beatrix, esta. Son treinta y ocho turnos. Esta podemos usarla perfectamente, creo yo. Ahora vamos a probar esta, que dice que son cero turnos. A ver si me la puedo pasar, no creo, pero voy a intentar robar. A ver, sería Noptis, Terra y Selfie. Vamos a probar. Noptis, Terra y Selfie. Podría probar con el equipo que suelo usar siempre, que no lo sabéis, pero bueno. Que sería Garnet, Noptis y esta mujer, y Leila. Probamos con esa estrategia primero, como siempre, a ver si funciona. No sé, es que yo siempre me debería de probar. Porque muchas veces funciona y nos quitamos de tonterías. Noptis. Vamos a probar mi estrategia de siempre, chicos. Por si funciona, no sé. Lo mismo tenemos suerte, lo mismo no, no lo sé. Pero vamos a probar, ¿no? Por si acaso. Que a lo mejor no funciona, probablemente no, pero... Vamos a probar que no quede. En cuanto al Skull, veo por aquí que usan a Zid, a Seymour y a Kurasame. Vale. No este Zid, sino al otro, de Final Fantasy III. Voy a meter Kurasame, que luego lo voy a meter. Voy a quitar a Zaz. Kurasame es bastante útil, la verdad. Seymour podría ser interesante y Zid también para mandarlo a volar. Pero voy a meter a Seymour aquí. Y voy a dejar a este de momento. Vamos a meter a Seymour aquí. Y probamos, Asigno. Y de invocación, Eolo. Vale, pues hay que meter Eolo. Voy a echar un vistacillo al enemigo. Coño. Hostia, pues tiene una de estos bastante tocha. Se activa cuando le queda un 30% de vida. En serio, no se puede cancelar. En Lufenia más, que sería la de nivel de 250. Ah, vale. Se activa cuando tiene un 90%, cuando tiene un 60%, cuando tiene un 30. Y en Lufenia más se puede cancelar cuando le quitas el 80% de vida y el 40%. Vale. O sea, la dificultad de 250 se va activando y desactivando esto. Y la dificultad de 200 que la vamos a jugar se activa cuando llega al 30% de vida. O sea, que le podemos quitar un 70% de vida sin la bolita hasta de mierda. Pues es interesante. Se puede pausar el contador cuando hace daño dos jugadores hacen acciones consecutivas. Por ejemplo, pues el ataque este de extra o el ataque extra de Gagalnet. Lo pausa, pero no le suma. Dice que la... Ah, vale. Lo pausas y la acción de un jugador... Dice que le quita la pausa. Vale. No se puede sumar. No pone para sumarle la bolita a nada. O sea, que esto nos va a reventar, básicamente. No se puede congelar. Y se le pueden poner de bufos para retrasar su acción de ataque. Vale. Tiene pinta de jodido, pero volvemos a probar. No sé. Si no funciona esta estrategia, nos metemos con la que estoy viendo aquí al lado. Ya está. Tengo que haberlo preparado, por si acaso. No es más que nada por probar, porque este ataque... O sea, este equipo, sabéis que funciona bastante bien. La estrategia dice que usemos esta Gagalnet, así que me la voy a guardar por si acaso no funciona. Vamos a manejar otra Gagalnet u otro personaje interesante. No hay ninguna Gagalnet con la... Ah, con esto. Solo serían tres turnos, pero bueno, me vale. Me ha quedado por la BT, ya sabéis. Vamos allá. Me la juego. A ver, esta pelea tiene pinta de ser jodida, ¿eh? No sé si me la va a pasar, pero bueno, voy a intentar. A mi manera primero, como siempre, y luego si no, pues tiramos de estrategia. Vale, empieza Noctis. Ok. Ok. Vamos a ver esto. Vale. ¿Os interesa hacer la BT? De momento yo diría que no, ¿verdad? Voy a guardarla para cuando le quede poca vida, ¿no? Tened en cuenta que la bolita rosa no se le activa hasta que no esté al 30% de vida. Tened en cuenta eso. Un pequeño detalle, pero... Estas cosas se curan, por lo que es. Lo que no sé es si curarán a este. Matas de buffos. Se auto-curarán los cristales estos, ¿eh? Vale, pues es el momento de hacer así ahora. Ya me he cargado los cristales, están al 1%. Pero se auto-curran los cabrones. Se pueden romper, ¿no? Por lo que veo, o sí. Teniendo en cuenta que si ahora hago un ataque, hago también el ataque de esta mujer de los misiles. Si metemos la BT ahora... Y caen los misiles, lo mismo rompo los cristales esos y ya... No, bueno, no sé. Voy a probar, a ver. A ver qué pasa. No sé, por curiosidad, más que nada esto. A ver qué tal, ¿eh? No sé. ¿A ver qué tal, eh? El ataque extra de los misiles, no, ¿no? Se han curado, qué cabrones. Así que no lo da metido, tío. Si se cura cada vez, no me da tiempo del ataque extra. Aunque se ha matado. Se han quedado el 1%. O sea, esta gente está muertísima. Están muertos también, 1% también. Pero se curan. No se pueden romper los cristales estos, por lo que veo. Qué bien. Súper justo todo. Bueno, 90%. Esto hace mucho daño, ¿eh? Se le meten ya. ¿Por qué no? Ya, mira, mira, mira. El 1%. ¿Veis? Esto está muerto ya. Está quitando más vida, pero no se rompen, ¿eh? En la putada. Seymour quita mucha vida, ¿eh? El ataque de Seymour está rotísimo. A ver, los cristales deberían de romperse, pero no se rompen. ¿Por qué no? Se curan y punto. Eso sí, tienen un montón de debujos que hemos puesto, lo cual mola. Vale. Esperemos que no se curen los debuffos. Vamos a meterle la X, vamos. No quiero meterle la X de Noctis todavía, tío. La BT, perdón. A lo mejor debería. No lo sé. Va a caer la lluvia de mis ideas a la hora de cagar MET. Voy a hacer un Eterno al Dane para rellenarle esto, que tiene muy poco. Pues hemos hecho break al B, ¿no? En teoría deberíamos de... Ah, no se le hace break. No se le hace break a esta gente, ¿no? No, se quedan siempre con un mínimo. Pero para la lluvia no se le hace break. Se quedan con un mínimo, dos cabrones, tío. Igual que la pelea de Sephiroth, se quedan con un mínimo para atacarte, sí o sí. No puedes hacerle break nunca. Un poco injusto, ¿no? No, pero vale, ok, venga. Es muy injusto, ¿eh? Detonato. De momento aguanta la cosa. Recuerdo que hasta que no llegue al 30% no se le pone la bolita, ¿eh? Mmm... Mmm... A ver esto. Para que caiga ahora, cuando ataque con este hombre, caiga la lluvia de Garne. Es que no meter la otra garne para hacer la BT ya, también. Ahora tengo estos ataques. Voy a hacer este. Por cambiar un poco. Quita bastante más que el otro, claro. Ahí va la lluvia de misiles. Tengo una barbaridad, ¿eh? Cómo se nota que tengo el arma de la ultimate de estar subida un montón, ¿eh? Cómo se nota, macho. Quita una puta barbaridad de vida. Vamos a cambiar. Vamos a tener un ataque eléctrico de estos. Por cambiar un poco. Ahora me toca a Noctis. Ya ves cuando nos va a atacar Bajamut ya, por primera vez, ¿eh? En cuanto y te ataca ahora a Noctis. No, es la versión más. Pero sí tenemos la versión más de esto, así que ahora con esto... A los tres, por eso lo digo. Y me toca otra vez con Noctis ahora. Qué interesante. Sale volando. Esta gente que se esté curando constantemente va a ser un collazo. Porque en esta pelea a lo mejor no porque se pone la bolita al 30%, pero en la de 250 se lo pone... Se pone la bolita como tres veces. Y esta gente va a ser un dolor de cabeza segurísimo. Va a ser jodidísima la pelea al 250. Aquí estoy aguantando de momento, que no sé si me va a pasar, ¿eh? Si estamos probando esta estrategia, pero a lo mejor no funciona, ¿eh? No sé. A ver qué pasa. En teoría, Leila debería poder esquivar los ataques de este porque no pone que sea inmune los esquives de Leila. Pero claro, si ataca a todos y le da a todos por igual. Ese es el problema, ¿veis? O sea, Leila aquí no hace mucho en temas de esquive. Si es que ataca a todos, claro. Hace el mismo ataque otra vez. Ataca normal y corriente el señor. Bajamos de ahora. Ah, vale. Ataca normal y corriente, por lo que esquivamos. Y nos curamos con Leila, ¿no? Ahí está. No, bueno, no es mala estrategia de usar Leila. Lo que pasa es que con el primer ataque que hace tocho a ese nos da todo sí o sí, ¿eh? A menos no se cura los de bufos, ¿no? Esto es lo cual mola. 3. Voy a recargar porque como atacan como todos a la vez. Y no me fío de que esta mujer esquive a esta gente. Voy a recargar esto. Va a ser la mejor opción, diría yo. Vamos a hacer un protección a todos por si acaso. Me toca de otra vez a esta mujer, ¿no? Sí, vamos a hacer protección a todos. Por si las moscas. Vale. Y ahora vamos a hacer rápidamente el ataque este. Para recargar los esquives de Leila. Y ahora en el siguiente turno, en teoría, haga el ataque que haga con Garnet deberían caer los misiles, ¿no? Debería ponerse en 4, ¿no? Está 3. Ahí está. Vale, pues ahora haga el ataque que haga, tiene que caer los misiles de Garnet. Y le vamos a meter con Garnet un bonito y maravilloso... De hecho, podríamos hacer esto. Sí, vamos a hacer esto, porque me toco de nuevo. Para que esta tire los misiles y meto la otra Garnet y pueda hacer la meta de la otra. Perfecto. Metemos a la otra Garnet, que solo son 3 turnos con ella, pero bueno, suficiente para hacer... La X, para ponernos bufos. Vamos a hacer la X. Genial. Y ahora metemos la BT de ella. Metemos el ataque BT a tope. Ahí que va. Con esto lleva ya dos de los cuatro ataques para que caiga el rayo de ella. Con otro que va a hacer ahora Notis 3. Y cuando ataquen los bichos ahora el 4, que ahora la lluvia misiles. Así que aprovechamos la lluvia misiles de esta mujer que tiene el arma ultimate al máximo. Por eso lo digo, por hacer más daño que la mía. Esta gente que es comerán, que no se mueran, tío. Bueno, se ha matado como 20 veces ya, sale a los cristales. Pero no se mueren. Uy, 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 esto, cuidado aquí. Uy, 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 uy. Dale. ¿Qué hacemos? Podría hacer el ataque este, pero esto solo le da uno, tío. Esto le da a todos. Pero le hará el break, es la pregunta del millón a esos dos. Bueno, el break, ¿le bajará esto mínimo a 929? Supongo que sí, ¿no? Vamos a probar. Sí, ¿no? Es que le ha hecho el break, sí. Ah, le ha hecho el break, mira. No se quedan a 999 como antes. Y me toca de nuevo, ¿no? Le toca al otro. A ver. Ah, esquiva, qué bien. Buena esquiva ahí, sí señor. Se ponen delante. Y Garnet debería tirar los misiles, ¿no? Tiene los 4. ¿No caen los misiles ahora o qué? ¿En serio? Madre, deberían de caer, ¿no? Ah, pues no. Bueno, pues aquí está caída. Vamos a meter al ataque X. Y ahora caen los misiles de Garnet también. Vale, estamos ya cerca del 30% de vida. Así que a partir de ahí es cuando empieza lo difícil. Esto de momento es lo fácil. Lo difícil es cuando se ponga la bolita de mierda. Porque no se puede cancelar. Y no se le pueden sumar turnos. ¿Sabéis lo que digo? En la positivo tengo la BT de este. La BT de... Bueno, las dos BT de Noptis. Tenemos la invocación también. En la positivo, no negativo. Que es un 30% de vida que quitarle con eso. No sé si podremos. Lo vamos a intentar, por supuesto. Este es el último ataque de la Garnet prestada, por decirlo de alguna manera. Así que mete con este. Creo que va a ser bastante buena idea. Ahí que va. Se nota el daño de la Ultima de 5 de 5, ¿eh? Joder, qué sé yo. Madre mía. Me ha gustado el ataque que tiene. Vale, nos toca con Noptis. Esta gente no se han recuperado del break. Pero me da miedo que yo ahora cuando ataque con Noptis se recuperen y nos metan la hostia, ¿sabéis? Uy, tengo la X de Noptis. No me digas. O mete la X. Por lo que es un tirón. No me esperaba la X de Noptis, ¿eh? Por cierto, la X de Noptis cuesta un montón conseguirla, ¿eh? Pues tarda mucho en subirse. De los personajes que más tardan, claro. Vale. Ahora, en teoría, en cuanto ataque, ahí está. Debería caer la lluvia de misiles de esta. Ahí está. Mira que bien. Hacemos break a los dos. Así que ahora cuando ataque el otro nos da igual. Y otra vez estamos con lo de que se quedan en 999. Pero bueno, mientras que se quede ahí no hay problema porque no me hace mucho daño. Aparte lo que me quita que se me ataque en el Brave este no lo que pasa. Ha curado no sé qué ha hecho. Creo que lo ha curado, ¿no? Como ataque el B estamos jodidos. No va a atacar el B, ¿no? No. Pero ahora cuando ataque este espero que no me mate. Tiene mucho, ¿eh? 10.000 de daño es bastante, ¿eh? Bueno, me ha quitado poco. Cae la lluvia. Genial. Hacemos break a que el que es el que me he preocupado que tenía el poderío de matarme. Fantástico. Ahora le toca con nuestra Garnet. Que se va a ir esta, digo, y va a entrar la nuestra. Y ojo que estamos a punto de entrar ya. Queda nada. Un 11% para que se ponga la pelea seria. ¿Qué hacemos contigo? Mete un periodo Thunderfuss. Venga, ¿por qué no? Podemos meter un Guamalin también. Creo que va siendo la hora de meter el ataque BT de este, ¿no? ¿Qué opináis? Para quitarle con los ataques... Sí, yo lo voy a matar la BT. Dale fuerte, Noctis. Confiemos en ti. No nos falles, compañero. Vale, hemos pasado de momento bien esto. Vale, 33%. Le queda un 3% para que haga las mierdas que hace, ya sabéis. Se ponga la bolita, ¿no? Vale, le toca a esta mujer que va a hacer un Detonator, guapo. Y entre este ataque y el de Noctis yo creo que le quitamos ahora el 30%. Ya va a ponerse la bolita ahora casi seguro. O debería. Vamos, Noctis. Metele. Ahí va. La he hecho lo perfecto también. Y de camino ahora se pone la bolita. Perfecto. El 29% se va a poner la bolita. Ahora empiezan los chungos, chicos. Ahora es el momento. Tres pedo con la secundaria. Hostia, ¿tres solo? ¿Tres solo, tío? Eso es una putada, eh. A ver, la lluvia. Tres solo, eh. Mola, más hermoso. Qué locurón. Invocación. Ahí dale un 30%. Dale. Como se petan los FPS siempre en la invocación. va super lento le podré quitar el 30% antes de que me mate no lo sé vale 23% le toca a Notis ahora si es que me deja atacar y eso tenemos esto versión más este es el segundo ataque y ahora tiene que hacer el ataque extra el tercero ya sale volando que bien un puesto fantástico le meto de hostias están todos cargaditos de amor así que voy a quitar un montón de vida ahora y ahora tiene que meter Notis el ataque extra que le falta, ¿no? o no pues no ha hecho, ¿no? el tercer ataque o sí o ha salido volando o no lo hace, ¿no? no, seguramente ah, sí, ahí está sí lo hace y debería caer los misiles de Garnet o ahora con el siguiente ataque que haga yo está cuatro, ¿veis? el siguiente, ¿no? está el 18% creo que lo matamos, ¿eh? si consigo hacer la meta de este hombre está pausado, por cierto ¿veis? está pausado porque, claro porque lo metió un ataque extra cuatro mete de... no es el momento de hacer este hombre claro, hay que aprovechar los turnos hay que aprovechar todos los turnos y cometer todos los ataques extras que podamos para intentar matarlo y meterle buffos creo creo que me la paso, ¿eh? creo tiene que caer la lluvia de Garnet ahora este tío está rotísimo, ¿eh? con los personajes de apoyo para hacer pupitas este tío está muy bien, tío esto no es barbaridad, ¿eh? caen los misiles vamos dime que sí, Garnet tira esos misilitos un ataque extra de este y deberían de caer los misiles de Garnet ahora sí o sí, vamos o no vamos, Garnet ahí viene 14% va bajando, ¿eh? ya le queda poco no sé si cuando acabe la invocación estará muerto o tendré que aguantar un turno más pero bueno en la positiva es que con los ataques extras tenemos pausado esto así que de momento no nos hace nada también estamos en la invocación por lo que esto esté pausado no nos va a mover, ¿no? pero bueno vale, tengo la X de Garnet interesante voy con la X aquí va si hago la X de Garnet me pones el turno de Nottis aquí para poder atacar con Nottis ahora porque si puedo atacar con Nottis y le meto la VT más y hemos ganado bueno, la VT más, no la VT normal, digo y ya no me mata o sea, lo mato seguro pero necesito que Nottis se ponga aquí atrás si hago la X de Garnet se pone Nottis ahí o se va aquí atrás que es lo que me preocupa mucho por ciento me he ganado ya prácticamente pero la cosa sería poder meterla la de hecho la de este hombre dime que con la X si hago la X dime que Nottis se pone ahí detrás por favor sí genial pues ya estamos triunfados chicos ya está hecho hemos ganado hemos ganado un mal se me tiene que dar para perder esto ahora mismo básicamente porque ahora le toca a Garnet que va a hacer el último ataque que le queda a esto o no vamos a hacer el periodo de Thunderfuck que es gratis por ese caso y ahora cuando le toca Nottis hacemos la VT y hemos ganado porque ya con la vida que le queda con la VT lo mato seguro o debería de poder matarlo vamos ahora queda un 5 o un 6% bueno acabo de meter este y cuánto le queda 5% ¿no? 4% está activo otra vez pero queda un 4% me toca con este hombre y mira esta mujer va a atacar yo creo que si hago un ataque normal casi que lo mato no hace falta ni creo que ni que haga la VT tío porque va a caer la lluvia de este día más el ataque de este que hemos ganado ya es que creo que si hago este ataque de gano pero bueno para asegurarme no vaya a ser que en esta pelea sabéis que aquí no hay que correr riesgos en una dificultad alta así que vamos a hacer esto aunque sola con ataque y la hayamos matado ya da igual pero por si acaso que nunca hay que fiarse tío lo que pasa lo que pasa hacemos la X y yo creo que ya hemos ganado con la X y con los misiles de la otra hemos ganado seguro debería de estar ya overkill vamos un 4% le va a quitar entre este ataque y los misiles de la otra porque hace este ataque el ataque extra ahora y aparte los misiles de la otra o sea está muerto seguro de hecho es que yo creo que está muerto no se ve creo que está así 1% ha muerto ya hemos ganado chicos el resto de las BT nos da igual está muerto ya el boss me lo ha pasado chicos en la dificultad 200 lo hemos pasado sin problemas con este equipo maravilloso como siempre 250 no creo que con este equipo podamos pasarlo no porque se pone la bolita como no se le puede sumar si hay que ir pausándolo ¿sabéis? vamos a usar una estrategia para que siempre esté eso pausado así que obviamente este equipo no va a valer para eso bueno ya hemos ganado así que voy a hacer rápido ¿vale? voy a pasar así los ataques rápidos lo malo es que se hace los contraataques pero son 3 veces solo no lo hacen mucho más venga dale dale logo dale tienes aprovechando el especial este ya lo sé pero como está muerto ya es tontería que me ponga a profundizar en ataques tochos ¿no? ¿para qué? si ya está muerto hay que iros pasar rápido lo que pasa que todavía le quedan dos ataques extras digamos por lo que cada vez que hago un ataque normal que esto es rápido pues mete a este es el extra y ahora no va a caer la lluvia de garnet también ¿verdad? no tienen 4 no voy a caer pues nada pues cae este ataque el ataque extra y la lluvia de garnet pero bueno me lo ha pasado con lo importante que el objetivo de hoy era pasar nuestra pelea en 200 con los cristales más que nada y 250 probaremos mañana porque siguiente evento no entra mañana ¿cuándo entra el siguiente evento? no lo sé no, mira la verdad ¿cuándo entra el siguiente evento? a ver estamos en el vino bajando entra mañana no pasado entra ¿vale? pues mira mañana nos pasamos esta en 250 y pasado ya el evento nuevo y ahora tenemos que tirar también hay que sacar esa LD que me falta la LD de Prishe con lo malo que le parió cuando salió hay 2, 2, 3 y listo Final Fantasy 11 la Prishe no sé ahí está hay que buscar hay que buscarlo sí o sí overkill ponía ha muerto sí o sí de hecho 7 millones de daño y eso que no me he puesto a hacer en los ataques tochos sé que he hecho ataques normales si yo he hecho los ataques tochos seguramente le quito como 10 millones casi seguro vamos bueno me ha pasado con este equipo maravilloso por lo menos este equipo para las peleas de nivel 200 la verdad es que se las pasa casi todas 250 no todas 6, 7 de cada día se las pasa pero ya digo pero para los de nivel 200 te las pasa casi todas es muy raro que no te lo pases con este equipo está bastante bien obviamente para el de 250 no vale porque se nota porque no porque toca hacer mucho ataque como cada vez que haga un ataque sabes es que hay que meter hay que intentar dejar congelado lo que es la bolita de este tío y en esta se la pone tres veces así que va a ser difícil hay que tirar de estrategia seguro pero bueno la peli importante que era esta la hemos conseguido que es para que dapas cristales para subir a los 4 personajes a nivel 90 ya sabéis que era el objetivo que tenía hoy vamos a coger esto que es la diaria a ver mira que bien que rico faltan las pepitas con 5 pepitas de esas tío que si me paso mañana la pelea de estas lo conseguimos y aquí tenemos los cristales que me faltaban veis ya los tenemos todos 6 tickets más cuántas tiradas tengo 424 424 tickets son 42 tiradas de tickets esperemos que no tenga que tirarlas todas para poder sacar la L de Pris porque si no me da algo y creo que a lo mejor con el cactus puede que saque otra tirada puede ser pues si si porque me darían 2 y 2 más 4 vamos a jugar el cactus un momentito bueno de momento no para que tengo un montón de tiradas yo como a salir antes de bueno lo dejo para mañana ya está para no perder tiempo más que nada tengo un montón de tiradas no creo yo que me haga falta tirar de esa tirada extra que me va a dar el cactus espero no sé a lo mejor tiro todas las 40 y tantas tiradas y no me sales que puede ser que este juego es así de guay ya sabes bueno vamos por esa L de Pris a ver si suerte a que me sale la PT antes que te juegas que me estoy viendo de venir no sé la primera vez pero bueno primero la tirada gratuita a ver que sale que va 3, 2, 1 ¡ah! dame la L de Pris dame la y dame la oh que pena bueno me lo esperaba a ver que tal andamos de suerte hoy chicos vamos a tirar queremos esta L de por favor tenemos 42 intentos 43 si hace falta del cactus pero bueno vamos allá primer intento 3, 2, 1 dame la L de Pris porfa no va a gastar muchos tiradas tío vamos 7, dame la L de Pris 8 9 dame la L de Pris 10 bien empezamos con una tirada mierda para no variar que cuando tengo un montón de tiradas que te gusta darme tiradas que no valen para nada más y ahora saldrán dos o tres seguidas porque este juego ya sabéis que te las repite así porque si las pones seguidas es desgraciado no te puede poner una cada de cada cinco no te tiene que poner tres o cuatro seguidas dos tres esta va a ser basura también cuatro cinco seguramente seis pero equivocarme siete ocho dame la L de Pris nueve y dame la dame la L de Pris no me va a dar cosas de Frank no me gusta eso que nos toco la L de de Frank el otro día si recordáis ojo amarillo venga ahora para que me salgan las betebras estaría gracioso venga una hasta la buena dos dame la L de Pris tío tres por favor te lo pido cuatro no me voy a gastar más por favor cinco para tener por los siguientes banners seis dame la tío siete de diez dame la L de Pris ocho dame la ojo dame la no ahora si tío si toma ya por fin me había costado menos mal además salió por un título Mike no he gastado tantos tiradas que bien tío que bien candadito pues ya tenemos la mano de Dios con la madre que le parióos ah si está comado vale a ver eh verde venga ahí lo tenemos tío que alegría pues ya estamos a subir esta arma y hemos acabado de tirar me han sobrado cuántas tiradas me han sobrado 39 bueno me he sacado 400 ha sido la tercera ¿no? el tercer intento vale pues mira que bien me quedo con 400 sí porque en el cactus puedo coger 6 tickets y tengo 400 o sea tengo 40 tiradas para los siguientes bien bien más los diamantes bien bien estoy de suerte si ya haya salido rápido qué putada que no se haga la BT pero los siguientes banners si están la BT sí que no todavía no todavía no puede salir me refiero así que no pasa nada que estará con un salgado un poco igual pero como poder puede salir vale pues fantástico tío hemos triunfado esto mañana lo miraremos bien porque ya no bien no va a dar tiempo mañana hay que usar una de esas estrategias sí o sí porque si no no me pasó la pelea vamos a ver estoy aquí para hacer que ha subido el arma de esta mujer nueva que me dejé toda la moralla de ayer para subirla por lo que no me va a gastar no voy a gastar esto vale esto sí que vamos a gastar pero nos da igual tengo un montón y vamos a gastar la morrallita para subirla de nivel y ahorrarme gastar frutas entre la de ayer y la de hoy debería poder subir nivel 35 y debería de sobrar morralla fíjate lo que te digo creo yo que bien pues ya tenemos la ld de prish otro personaje más completo fantástico tío me falta la bt ya digo pero bueno que por cierto no se ha escrito no he escrito la bt en la lista tengo que ponerla se me ha ido por completo puse la ld pero no escribí la bt porque soy súper inteligente y se me olvidó ahora lo ponemos me va a sobrar morralla que voy a tener que vender porque para qué la quiero aquí se va cogiendo sitio yes lo suyo sería que no me sobrara o sea subir a nivel 35 y no me sobrará morralla pero no lo sé va a sobrar un montón cuantito casi ya está ala pues me ha sobrado un montón de morralla vale pero hemos subido la ld de esta mujer así que la ponemos de color rojito y la vendemos porque obviamente no la necesitamos porque tengo la ex para vender y todo esta morralla que por aquí voy a vender porque me está cogiendo que sitio para nada básicamente no es mucha y esto es lo que me preocupa los artefactos voy a tener que hacer criba ya tengo un montón o sea tengo 170 pero realmente me sobra más de la mitad de artefactos de aquí tengo que subir todo por pensar mira podemos subir cisne que esta no la he subido nunca así que todo lo que me den va a ser nuevo mira que bien así hacemos hueco son 10 huecos de estos más este 11 más este 12 12 huecos dale dale a ver que nos dan me no está mal me me vale guay bastante mejor porque el otro repetido este es nuevo me 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 y me he sacado los 3 ataques si tenemos el ataque este 1 este 2 y este 3 pero no me saco todos los ataques si, si quiero quitar habilidades obviamente porque veis me ha dejado este fuera aunque bueno es el que tenemos repe así que no está un poco igual me ha quitado realmente me ha dejado fuera la mierda ¿no? si me ha dejado lo bueno se lo menos me hago entonces no quiero hacer cambios vale pues hemos hecho un poquillo de hueco habría que hacer más la verdad pero bueno aquí había una manera de como era tío yo lo organice de una manera que se ponían todos juntos pero no acuerdo como lo hice por series puede ser todos están juntos si parece que si hemos estado 3 si porque ves están juntos si por series era así si están todos juntos ¿veis? ahora tengo que buscar alguno que tenga muchos para quitarme los ropios de encima como este por ejemplo tengo 5 vamos a quitar cositas estas así brevemente venga no está mal vale guay basurilla me y me bueno este tío no lo subió nunca porque no me ha pedido que cambie estadísticas de esas a ver si hay alguno más que tenga un montonazo este tengo 4 vale este tengo un montón pues este va a ser va a ir quitando mierda ¿sabes? me no está mal eh guay guay también me y guay guay me he sacado dos ataques de los tochos de él este sería no este es el otro que está ahí pero aquí hay dos pero bueno no está mal dentro de lo que cabe a ver guay no sé qué por cuál que quitamos guay guay lo tengo aquí con maravilla no tengo ataque me voy a quitar esto es una mierda no sé ya está fuera a ver tengo alguno más ahora me tengo que quitar toda esta mierda obviamente a ver si hay alguno más que tenga un montón de repes como hay mira esta tiene también un montón vale no está mal basura bueno basura y bastante bien no está mal esto uy esta tampoco la he subido nunca porque no me pide intercambios hay alguno que tenga un montón más tres tú tienes tres cuatro cuatro tres tres seymour tiene tres este tiene cinco pues este es el siguiente este no lo he subido nunca creo así que debería quedarse todo puesto sin problemas esto es bueno esto es bueno pues otro ataque y miramos a los dos que bien ha salido este y el tercero que me faltaba y ahora tengo esto o sea si equipo este y equipo este tengo todas las habilidades tochas que guay ah pues mira si que hay intercambios hombre esto no lo voy a dejar fuera obviamente es lo más tocho que tenemos tío esto es vida y bravura más 170 pues creo que se va a ir este obviamente vale a ver hay alguno que tenga más repes tres tres dos vale divin tiene un montón uy le da rápido sin querer bueno ah bueno no lo había dado nunca así que no sé que ha salido pero bueno le da sin querer pero se le ha puesto todo así que da igual tres tres dos cuatro no hay ninguno que tenga como seis o así no cinco tres de cuatro dos pues ya estaría realmente lo más tocho lo hemos quitado voy a quitar el que estaba por aquí de cuatro que era este por limpiar un poco inventario vale guay no está mal genial y va este sí ha molado este es bueno bueno va a salir una cosa tocha ahí y no pide intercambios bueno pues 230 hemos bajado casi como 60 o así este tiene cuatro también ya para acabar meh guay basura y guay no está mal tampoco pide intercambios cosas uy esta tiene la salta tiene cinco pesada ya con este acabo ya paso esta es la última ya bueno bueno no está mal vale basura bueno un ataque tocho vale guay tampoco tiene intercambios madre vale ya he quitado los que tengo más repetidos ¿no? de los que tengo más creo que hay otro por ahí que tiene cuatro si acaso pero bueno no está mal no está mal ¿cuánto me queda por cierto? que es que gasto un montón de estos ahora bueno tengo un montón aquí tengo de oro me quedan ahí bueno no está mal vale pero hemos bajado esto casi como 80 o así ¿no? más o menos no está mal si tengo más hueco es que hacía falta hacer un poquito aquí de limpieza porque estaba ya petándome el inventario y no era plan vale vamos a vender la morralla y acabamos ya hoy chicos y mañana seguimos mañana intentaremos pasarnos a perder 250 pues era toda la morralla voy a quitar todo toda esta morralla afuera porque no ha sido de nada así recupero dinero que he gastado un montón hoy con el tema de subir la invocación y las armas y los artefactos se ha comido bastante pasta ya puedo darle forma automática pero prefiero ir poco a poco porque no quiero cagarla digamos poquito vale vamos a darle 6 power stone de las 12 que hemos gastado y así que la mitad es recuperado bueno no está mal y es y pasta no sé cuánto hemos ganado no sale el dinero que he ganado no me dice que ganó esto y dinero no lo pone pero bueno es ala pues ya estaría perfecto chicos pues muy bien ala lo único que me quedaría para acabar ya hoy sería subir a los 4 personajes a nivel 90 para subir los georos fuera de cámara a nivel 90 también y acabamos los 4 personajes que hay que subir son quienes eran tío no me acuerdo era Prishe ¿no? Juna puede ser a ver Prishe seguro solo ha acertado Prishe en serio parece que solo ha acertado Prishe tío ¿en serio? solo ha acertado Prishe de verdad ah Celeste también vale pues Prishe Celeste y ¿quién eran los otros dos? creí que era Hope pero no no es Juffie Prishe Celeste Hope no es tampoco vale pues si no es es Prishe Celeste no es Juffie no es Hope Frank del Final Fantasy 12 o Juna será Juna ¿no? será Juna y Frank claro no pueden ser otros entonces hemos dicho que sería Prishe del 11 y del 6 Celeste vale pues quitamos esto y eh y sería Juna y Frank ¿no? tienen que ser los 4 sí o sí no pueden ser otros por cojones vamos es Frank sí vamos a subir a Frank sería uno de los 4 vamos a Frank fantástico Frank está al 90 ahora sería Prishe que también está al 90 ya guay y faltaría Juna y Celeste ahí está Juna tres me faltaría Celeste chicos vamos a subir a Celeste ahora yo fuera de cámara formearé la experiencia ya está y aquí está Celeste ahora tenemos los 4 personajes subido a nivel 90 pues que guay y ahora vamos a reclamar los 40 núcleos que no sé si con eso llego para subir de nivel otra vez el arma no estoy seguro puede que sí puede que no vamos a verlo estaba cerca de subir de nivel otra vez el arma lo conoces a cuánto con 40 me valía o me faltaban a lo mejor 60 creo que nos faltaban 60 núcleos ¿no? todavía sí pues 10 por aquí más 10 por aquí más 10 por acá y más 10 por acá ah no he llegado he llegado he llegado genial he mirado esto pensaba que era esto he hecho el cálculo con esto no con esto por cierto hay 84 personajes ya subido a 90 84 son 157 56 no bueno ya 56 pues son 156 personajes que me acabo de dar cuenta por cierto que aquí tengo esto no tengo puesto el 6 por cierto la LD que hemos sacado nueva la tengo así que tengo 147 nb si me faltan 4 de nuevo la beta ya la añadí ¿eh? la puse de hecho la puse aquí también ¿veis? vale pues 156 personajes y llevan 84 o sea ya hemos pasado a mitad la mitad de la plantilla está subida a nivel 90 ya chicos queda poco entre comillas para subir la plantilla entera a nivel 90 o sea que casi 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 dentro de poco no habrá mucho que hacer ni de dónde sacar bloqueos de estos pero bueno vale pues puedo subir un arma chicos vamos a subir la de Noctis que me habéis dicho que la suba porque puedo seguir subiendo la de Garnet pero teniendo en cuenta que Noctis está siendo bastante útil vamos a subir una vez la espada para Noctis al menos una vez ti 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 vale y la de Noctis es la espada ¿no? Noctis es la espada normal ¿verdad? espérate a ver si me equivoco ahora el lío Noctis es la espada normal ¿no? si es la espada normal vale no voy a hacer que la llegue yo me conozco y suba la que no es que no pasa nada ¿no? puedo volver a recuperar los núcleos pero vamos aquí y de hecho bueno mira aquí lo podía haber visto tiene equipada Noctis vamos a subir esta aunque podría subir esta a 4 ya digo pero voy a subir esta para que Noctis meta más daño con sus ataques extras yes me quedo con 5 solo vaya pero bueno va bueno pues la espada de Noctis sube ultimate 1 de 5 bueno de Noctis y de todos los personajes que usen la espada no solo para Noctis ya sabéis al final las voy a subir todas es cuestión de paciencia y tiempo las acabaré subiendo todas de todos los personajes solo tengo más calor que el agua pero bueno tenemos ahí la espada de Noctis subida a un nivel al menos ahora meterá un poquito más de daño o los ataques extras esos que usa y no puede venir bien para matar rápido enemigos ¿no? entre comillas claro pues dicho esto pues nada más chicos lo voy a dejar aquí y mañana seguiremos dándole caña súper contento como han ido hoy las cosas hemos pasado a perder el 200 hemos excitado bueno hemos conseguido los cristales que me faltaban hemos hecho bueno los 40 niveles de bueno las 30 tablas de Mahamud hemos conseguido un montón de tickets diamantes no está mal tío hemos conseguido la LB al tercer intento lo cual está muy bien van sobrados 400 tickets para el siguiente banner así es fantástico bastante bien muy de verdad contento buen capítulo sí señor hemos subido también el arma la última de Gandoptis un nivel bastante guay bastante bien hoy sí señor moda moda vale mañana nos pasamos la paridad de 250 si es que podemos con la estrategia esa que hemos visto antes de Mahamud a ver si me la puedo pasar y conseguimos esos 5 5 pepitas que me faltan de vete para subir ya machina una vez por todas para que luego podemos usarlo en las siguientes peleas tochas como por ejemplo esta de sefiros que nos queda pendiente que podemos usar esa con machina o mejor ganamos pero bueno dicho esto pues nada más hasta el chico nos despide este capítulo no recuerdo que sea de DC a 500 y algo 509 pues que no sé que sea de DC a Final Fantasy pero como si me ha gustado por ahí compartir suscribiros este capítulo pues continuemos dándole caña hasta el próximo adiós chicos